Si me falta, no es nada para más, así se puede, amor. El mundo en nada, está casmado, todo hace falta en amor, se puede, amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta el oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos peleamos, aquí somos y solos, bajo el mismo sol. El mundo en nada, está casmado, todo hace falta en amor, se puede, amor. El mundo en nada, está casmado, todo hace falta en amor. El mundo en nada, está casmado, todo hace falta en amor. El mundo en nada, está casmado, todo hace falta en amor, se puede, amor. El mundo en nada, está casmado, todo hace falta en amor, se puede, amor. El mundo en nada, está casmado, todo hace falta en amor, se puede, amor. El mundo en nada, está cansado, todo hace falta en amor, se puede. El mundo en nada, está casmado, todo hace falta en amor, se usa esa santa clásふ. El mundo en nada, está casmado, se geen eternidad. ¿Vale?